Para ingresar, lo único que tenés que hacer es registrarte con tu cuenta de correo electrónico. Dentro del sistema, completa tus datos y los de la persona que quieras preinscribir. Es importante que incluyas toda la información solicitada. Podés agregar también otros datos útiles, por ejemplo, si la persona que inscribís tiene hermanos en la escuela, o si ya tiene hermanos en una escuela de la ciudad. Basándose en la información que hayas ingresado, el sistema te ofrece 5 escuelas a las que podés agregar 3 instituciones más y ordenarlas según tu preferencia. Tené en cuenta que la asignación de vacantes se basa en las prioridades establecidas por las reglas de asignación del reglamento escolar, pero también en el orden en el que elijas las escuelas. Esto significa que si seleccionás como última opción la escuela en la que tenés prioridad y en las anteriores no se te pudo asignar una vacante, podría suceder que al intentar hacerlo en esta última, ya esté ocupada por alumnos que la hayan elegido como primera opción. Cuando termines la preinscripción, el sistema te dará un rango de fechas y horarios para acercarte a la escuela que hayas seleccionado como primera opción a presentar la documentación del preinscripto y del responsable. Este paso es necesario para completar el proceso de inscripción. Es muy importante, no dejes de hacerlo. El jueves 3 de diciembre se publicarán en todas las escuelas los listados de asignación de vacantes y listas de espera. Para verlos, podrás acercarte a las escuelas en las que valides tu documentación. Para conocer cuáles son las reglas de asignación de vacantes, entra a buenosaires.gov.ar barra inscripción escolar y descarga el documento que corresponda al nivel en que necesites realizar la preinscripción. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.